Parece un despropósito. Primero de todo, yo lo que le he leído a Sánchez en un mensaje es que reitera, el gobierno reitera su condena más enérgica a los ataques terroristas de jamás. Si eso no es condenar la violencia, pues que venga Dios y lo vea. Segundo punto. Vamos a hablar clarito del tema este de Israel y de Palestina. Vamos a ver. Desde el año 47, que supuestamente la ONU dio un mandato para que se creara el Estado de Israel junto con los palestinos, que llegaban ya allí 12 siglos, que no estaban desde antes de ayer. Llevaban 12 siglos ahí ya los palestinos. ¿Qué han hecho los israelíes desde ese momento? Quitarle terreno a los palestinos. ¿Cómo? A base de violencia reiterada y continuada. Esos son hechos. ¿Con la ayuda de quién? De Estados Unidos. Desde el primer minuto que los ingleses se fueron de allí y descolonizaron eso por mandato de la ONU, Estados Unidos ha estado ayudando a Israel a ganar territorio a costa de los palestinos. Matando palestinos. Pero no solo han hecho eso, sino que han creado organizaciones terroristas como coartadas para desestabilizar la zona. Porque Hamas es una coartada creada por Israel y Estados Unidos. Y que se les ha vuelto en contra. Lo mismo que le pasó con el Bin Laden en la lucha en Afganistán, que acabó dándole la vuelta y atacando a los que lo crearon. Y el Estado Islámico lo mismo. Y después de que se radicó al Estado Islámico, ahora se está fomentando otra vez a Hamas. Netanyahu, ojo con este personaje, que no ha venido ayer, que no ha venido ayer, que este ya es otro de la industria política, como le llamo yo, que lleva ya varios lustros, solo tiene una fijación, que es seguir incrementando su territorio. Y crear desestabilización entre las dos etnias mayoritarias musulmanas, que son los suríes y los chíes, que ahora estaban en una relación de acercamiento. Arabia Saudí e Irán estaban acercando posturas. Precisamente por la guerra de Ucrania y de Rusia. ¿Pero qué ha pasado? Que además el señor Netanyahu tiene abiertos casos de corrupción y de sobornos y de múltiples historias porque tenía a medio país levantado en su contra porque además quería cambiar las leyes para seguir perpetuado en el gobierno hasta que se muriera y poder aprobar leyes que habían sido declaradas anticonstitucionales en el pasado. Claro, esto le viene de maravilla. ¿Usted se cree, don Luis? ¿Usted se cree, don Jesús Ángel? ¿Ustedes se creen que el Mossad, que es el servicio de inteligencia más desarrollado del mundo, uno de los ejércitos más importantes del mundo, más sofisticados, no se dan cuenta de que tienen al lado ni más ni menos que una concentración de decenas de miles de milicianos y de miles de cohetes, entre los que se encuentran granadas que han sido suministradas a Ucrania y que han aparecido en Palestina? ¿Qué les parece esto? Bueno, pues, claro, esto no es casualidad, pero ¿alguien se cree que no se han dado cuenta? Claro que sabían que se iba a producir este ataque porque en agosto, que esto tampoco lo dice nadie, los israelíes se cargaron 300 palestinos en Cisjordania. Este ataque es el casus belli. ¿Para qué? Para seguir con los propósitos que tiene Netanyahu, que son, primero, quitarse encima todas las causas judiciales que tiene, con el patriotismo, y segundo, no nos olvidemos, seguir engordando el Estado de Israel a costa de la desestabilización de las dos etnias musulmanas, que son los chiíes y los suníes. Esta es la realidad. Y otra cosa muy distinta son los crímenes y los atentados terroristas y todo lo que queramos llamarlo. Eso sí, eso es una cosa. Eso es condenable, delenable, todo lo que queramos. Pero ¿usted se imagina, don Jesús Ángel, que aquí el Estado español, ante los crímenes de ETA, por ejemplo, hubiera tomado represalias contra los vascos y les hubiera bombardeado los edificios? A que nadie se le ocurriría semejante locura. ¿O usted se imagina que la colonia esa que tenemos allá abajo, en Gibraltar, esa, 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 iba a decir una cosa grosera, ¿se imagina usted que cada año fuera engordando y ya fuera como la provincia de Cádiz entera? ¿Usted qué pensaría?